Empezar a sacar un vídeo estupendo aquí en la Casa de Campo de la Policía Municipal de Madrid que me va a denunciar por tener la ropa atendida al sol y seguimos contemplando los homenajes de Madrid al agua esta buenísima fuente y este catáfrico tan bravo pues también tiene sus espacios para los más pequeños se forman unas... Señoras y señores, esta noche les ofrezco una adaptación del tristísimo ya Ignacio Sánchez de Mejillos de Federico García Nunca son las cinco de la tarde las cinco de la tarde lo demás es muerte es muerte y solo muerte muriendo y atrajo la sangre blanca la espumeta de calor el lago es muerte no es muerte no es muerte no es muerte el viento se recorre el viento se recorre que no es el óxido se recorre el lago y el hombro y el músico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video